Música Es que dejarlo apretado y ya no, pero es con mi espalda Hay uno aquí, al que le estás dando ahí está marcado Música Bien, te doy vida Música 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 Un 2.40 Ya no, ya no sé nada Antes sí, era lo divertido Está subiendo con gancho Hasta abajo, aún Se están moviendo varios a la derecha Creo que es a la torre, ah no, olvídalo Se están moviendo los puntos Donde está el tanque ¿Qué tiro de francotirador? ¡Soldado enemigo abatido! Acá te que no los voy a revivir ¿Se mataron? Infantería enemiga, a unos 90 metros de mi posición ¡Capturaron todo el sector Charlie! ¡Mataban! ¡Mátenlo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! la de él con 4 médicos si lo hacemos si lo hacemos ¿no? ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! ¡Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla! ¡Controlamos el sector Bravo! ¡Confirmado! ¡Hostil abatido! ¡Soldado 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 abatido! ¡Gracias!